Aquí están mis dos candidatos. Dice Miguel Barbosa mientras palpa los brazos de Alejandro Armenta Mier y Rodrigo Abdala D'Artigues, que sonríen un tanto ruborizados. El repentino destape surge en una conferencia de prensa en la que Armenta y Abdala han acusado al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Capital como responsables del incremento en la inseguridad. La investigación contra Diles por su posible relación con bandas dedicadas al robo de combustible no será politizada, aseguró el secretario general de Gobierno, Diodoro Carrasco. De acuerdo con el último corte emitido por el Grupo de Seguridad, en lo que va de la actual Administración Estatal, se han contabilizado 439 perforaciones ilegales y se han recuperado 1.700 vehículos usados presuntamente en actividades relacionadas al huachicoleo. Hay riesgo para todos los actores políticos en el posible uso electoral que Juan Carlos Lastiri Quirós ha dado a los programas federales, aseguró el diputado federal Rodrigo Abdala D'Artigues. El legislador dijo que no extrañaría que el subsecretario federal haya utilizado a beneficiarios de la Sedatu para apoyar su consulta a la base, como indican fotografías reveladas ayer por el director de esta casa editorial, Mario Alberto Mejía. Una de cada cinco empresas afiliadas a la Cámara de la Industria de la Construcción ha sido víctima de asaltos. La mayor incidencia se registra en la capital y principalmente a recoger el dinero a los bancos, señaló el presidente del organismo, José Antonio Hernández González. En caso que el Ayuntamiento de Puebla retirara la concesión de bicicletas a Ciclo Share, la empresa Nextbike estaría dispuesta a instalar el servicio ciclista público. La empresa alemana llega con una propuesta de movilidad sustentable a nivel estatal que involucra la capital del estado, municipios, consensos y pueblos mágicos. Buenos días, muchas gracias.